¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Corsopolis! Hoy vamos a ver una carrera increíble entre los vehículos cada uno más rápido que el anterior. ¡Aquí está el auto rojo! ¡Es Speed! ¡El coche de carreras! Y aquí están sus dos competidores para el día, las dos Monster Strike. ¡Son realmente muy grandes! ¡Hola Speed! ¿Cómo estás? ¿Estás listo para esta carrera? ¡Genial! ¡Vamos al garage! ¡Vamos a dejarte listo para la carrera! ¡Vamos! ¡Que necesitamos arreglarte! ¡Aquí estamos en el garage, en el que podemos añadir un montón de accesorios! ¡Oh! ¡Aquí está Rob, el mecánico! ¡Hola Rob! ¡Él va a ayudarnos a conseguir que Speed quede listo para su carrera! ¿Qué tiene en mente? Empecemos poniendo una aleta en la parte posterior de Speed. ¡Hala! ¡Rob agrega un tubo de escape súper poderoso! ¡Y finalmente, un impulso Turbo! ¡No hay que olvidar su etiqueta de participante! ¡Allí! ¡Perfecto! ¡Gracias, Rob! ¡Y finalmente, Speed! ¡Está listo para hacer frente a las dos Monster Truck! ¡Los participantes de la carrera van hacia la línea de salida! ¡Mira! ¡La confrontación podría ser terrible! ¡Todos los participantes están muy bien enfocados! ¡Ahora todos los vehículos están en la línea de salida! ¡La tensión va en aumento! ¡Tres, dos, uno! ¡Partieron! Las Monster Truck partieron antes que Speed. Él va a tener que trabajar duro para ponerse al día. Las dos Monster Truck están cabeza a cabeza. Pero Speed está ganando terreno poco a poco con sus competidores. Está tomando las curvas a la perfección y se ve muy decidido a ponerse al día. Ahora va justo detrás de la primera Monster Truck. Los dos competidores están cabeza a cabeza. La Monster Truck está demasiado ocupada mirando a Speed. No vio la vuelta y salió del camino. Queda eliminado de la carrera. ¿Y Speed será capaz de correrse al día con el segundo competidor? ¡Miren esto! Aquí viene la etapa circular de la carrera. La Monster Truck pasa sin problemas. ¿Speed podrá pasarlo? ¡Y sí! ¡Bien hecho! ¡Cuidado que es el final de la carrera! ¡Y la Monster Truck está todavía por delante! La Monster Truck continúa en línea recta. Speed decide tomar un salto. ¡Y mira! ¡Él está usando el turbo! ¡Increíble! Speed pasa la Monster Truck y cruza la línea de meta en primer lugar. ¡Listo! ¡Carrera terminada! ¡Felicitaciones a todos los competidores! ¡Y para Speed por haber ganado esta carrera! ¡Nos vemos pronto amigos en nuevas carreras aquí en Coursopolis!